Y de la tierra de las flores te saluda Mauricio Tubac, el solito tropical Bienvenidos a el laboratorio, el solito tropical en San Juan, Zacatepeques Bueno, tenemos acá sobre la mesa ya otro paquete a destaparlo Y viene, en Santenango nos han enviado, nuestro amigo, nuestro hermano Pérez Hernández Vamos a destaparlo de esta manera Vamos a ver que es lo que viene por acá Vamos a ver como viene Normalmente he pedido que me manden los instrumentos, tanto la trompeta, el saxofón, trompones o tubas Que no me manden boquillas, en este caso boquillas, ni cinchos, los accesorios Yo pido que no me lo manden, yo tengo acá para probar en el taller Entonces vamos a revisar como viene, ok, vamos a ver Nos mandaron la corbata del músico Nos mandaron la corbata del músico Nos mandaron la corbata del músico problemas que no suenan no suena a nada a nada, tiene mucha cura bueno como ustedes pueden observar acá este es el saxophone yamaha que viene de allá de Xaltenango pero el asunto es que vamos a revisarlo lentamente antes de ir avanzando este es el saxophone necesita su servicio completo así que vamos a empezarlo a desarmar para poder darle su limpieza general vamos a lavar todas las piezas quitarle la grasa, quitarle el lizarro le vamos a quitar la mota que están en las agujas y prácticamente le vamos a poner sus alzas su corcho nuevo, zapatillas nuevas para que este funcione al 100 es durísimo, tremendo ok, pero bienvenidos a joyería y musicales el solito desde San Juan Sagarepeque recuerda solipícate baby y y y y y y Gracias por ver el video.